Desde las entrañas de la urbe, comprometidos con lo no convencional, sin protocolos, sin reglas, 100% testosterona, con olor a asfalto y gasolina, porque juntos podemos cazar un mamut. Bienvenidos al lugar donde perteneces, Amigotes, en YoZera. Santiago de Chile, Jano Amigotes ha aterrizado en la Mansión Z por un nuevo episodio de Amigotes, con la compañía, como todos los martes, de mi partner, el señor Max Love. Bueno, buenas tardes, Jano Amigotes. ¿Cómo estás ahí? Bien, ¿y tú? Estamos con la tele, que ya han como 40 minutos juntos, pero se prenden la luz hoy. ¿Cómo estás? ¿Ah, sí? Bien. Oye, verdad, bueno, lo he visto de esa forma, güey. Oye, pero ¿cómo estuvo el fin de hoy? Bueno. ¿Bueno? Muy bueno, San Antonio. ¿San Antonio? Sí. ¿Guata al sol? No. ¿No había sol? No. Es... No, poco. Pero es que no es guata. Yo no voy a la playa en San Antonio. ¿No? No, yo voy a vida de... ¿Ya quedó, Max? Vida de casa. Ah, ya. No, vida de playa. Voy a tirar una, pero a lo mejor me voy a obtener, güey. ¿Me cacháis la diferencia, güey? No es vida de playa, así de perras, ratita al agua. No, voy a vida normal, pero en San Antonio. Así como la casa de la bradera. No sé. ¿No? No sé. ¿Qué querías decir con eso? No abstengo. Disfrugando de las delicias del puerto, que para ti es el principal puerto de Chile. Es el principal puerto de Chile, San Antonio. Un fiel... No solo para mí, sino que para todas las encuestas, todos los datos, todas las notas duras, a nivel sudamericano, a nivel mundial, San Antonio está reconocido como el principal puerto de Chile. Un fiel detractor de Valparaíso. No, no tengo nada contra Valparaíso. Oye, Max, hoy vamos, he vuelto a los martes. Saluda, que necesito una foto para las redes sociales, que ya me retaron ya. Vamos a volver a los martes de arquitectura. Vamos a hacer un pequeño recorrido y vamos a hablar de arquitectura moderna en Chile. Ya vamos a hacer un pequeño acercamiento a la gente, a la comunidad Z, que me imagino que está ahí a través de Gato Amigotes. Tú sabes que tengo un problema técnico que no lo voy a mencionar, pero a través de Gato Amigotes ya saben que funciona así. Y a la vez también les traje un regalo, como siempre. ¡Buena! Esto es para los barbetas. Para el hombre. Traje una de las capas de capturador de barba para todo aquel que se perfila, que se la cuida. Bueno, dejarla embarrada en el baño, Max. Que ya conocen ese producto, que es de amigote.cl. Así que pronto lo voy a sacar de mi mochila y la tengo ahí adentro. Pero antes, siempre, tenemos que empezar a mover el boliche, Max. Anda a tus controles. Busca la canción El Track Nº 1. Para de jugar al submarino, weón, y buena atención. ¿Todavía estáis jugando el juego del submarino? ¿Del submarino? Eh, sí, weón. Ahora estoy con... ¿Con qué estás jugando? En Part Total World. ¿Y qué tal? Bueno, espérame, weón. Que el duño me está así cociando, weón. De verdad, Util, no puedo. Puta, es que... ¿No podía hacer más de dos cosas, Max? No. Te juro que por Dios que no. Pero concentra el otro lado de mi esferio del cerebro, hermano. No, yo no puedo leer y hablar al mismo tiempo. Empiezo a decir lo que escribo, ¿caché? Ni siquiera con un litro de Coca-Cola, weón. No, no puedo. Puta madre, weón. Ya, pero para la comunidad Z, como siempre, empezamos con amigotes, con un track para darle movimiento a esto. Empezamos con un track del soundtrack de Black Panther, que esto es The Weeknd, con... No, po. Con Kendrick Lamar. El primer track. No, acuérdate que te lo cambié, weón, te puse al final. Ya. Ya, weón, Max. Dame un segundo. Ya, te dame un segundo. Pray for me se llama la canción. No, me apuras que estoy haciendo el ridículo. No, pero tranquilo, tranquilo. Si yo estoy conversando, puedo aprovechar de hablar con la comunidad Z, que vamos a estar haciendo un pequeño recorrido por arquitectura moderna, conociendo algunos edificios como del año 50 hasta el año 70 que hicieron en Chile. Y ahora sí ya arrancamos. Ahora sí. Esto es amigotes, live and direct, a través de joseta.cl. Póngale pala que esto es The Weeknd en la casa. Gracias. 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 Max. Esto es. Vamos a estar hablando de arquitectura moderna. Movimiento Bauhaus. O sea, que principalmente la escuela Bauhaus en Alemania fue donde se dio forma este movimiento. que más que, más que nada, que más que nada, que más que nada, que lo vean. que lo vean. La, 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 la... Principalmente lo que, no hay que confundir lo que es la arquitectura contemporánea, modernista, con, 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 con lo moderno en sí. No se refiere que es como arquitectura que uno relaciona sin saber el tema rápidamente como con, 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 con algo actual. ¿Cachai? Y en este caso no es así. La arquitectura moderna es un movimiento que se hizo a mediados del siglo XX, a través de la escuela de la Bauhaus. Con, con, con arquitectos en Alemania, con arquitectos del peso de Mies van der Rohe, de Walter Gropius. Eh, y otros más, de los cuales tuvieron una fuerte influencia en el movimiento arquitectónico en general. Esto es como, fue como la contraparte del movimiento nazi del, 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 del minuto de la época. Porque tenía una forma muy distinta de funcionar, como, como fundamento de la arquitectura. Donde buscó la línea simple, la funcionalidad, más que lo ornamental. Ya, que es como lo que venía en esa época, tanto como del barroco, de, 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 de lo neoclásico. Que por lo general es una arquitectura muy sobrecargada, llena de ornamentos. Eh, entonces esto fue totalmente la antítesis. Línea simple, eh, funcionalidad, y, y materiales, eh, el uso de la tecnología, en este caso de la época que fue el hormigón armado. Ya en Chile, algunos arquitectos que tuvieron como, como, como de esas, algunos que tuvieron la posibilidad en la época de viajar al extranjero y hacer posgrado y esas cosas. Se nutrieron un poco de esta corriente arquitectónica y la trajeron hacia Chile. Y uno de los, de los, de los, de los primeros edificios que se hizo del, del, del movimiento moderno en Chile fue el edificio, eh, Overpower. Que queda en, a ver si mi muro no me falla. ¿De qué vamos a hablar entonces? Queda en el movimiento moderno, exacto. El movimiento arquitectónico moderno en Chile, el movimiento central en Chile, en Santiago, específicamente. Sí, no afuera, sino ahí voy a embolar. Y, y la idea no es eso, porque la idea de este espacio es siempre como tratar de hablar de arquitectura de una forma cercana, simple. No, 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 yéndome al tecnicismo porque si no, eh, no tiene ningún río. ¿Entendiste, Max? Sí, profesor. Eso, me gusta tu atención, me gusta tu atención. Tengo un, más dos puntos para la próxima prueba. Gracias, profesor. Entonces, el edificio Overpower, que es un edificio exquisito que, que, que queda en estado, doscientos dos a doscientos cincuenta por ahí. Y por huérfano, o sea, estado con huérfano. Andate en el edificio Overpower que te lo puse en la carpeta. Eeeh, ese edificio. ¿Lo ubicáis? No. Ya, ¿sabes por qué? Porque por lo general la gente camina por esas calles y no mira para arriba. No, claro. De hecho, pasa mucho que la primera, como el primer piso está muerto, bueno, con puros negocios. ¿No? Uno no mira para arriba y se pierde el lindo edificio. Exactamente. Ese es el problema que muchas veces pasa con la ciudad, de que la gente no levanta la cabeza para ver que la ciudad, hoy en día, sobre todo las ciudades más, más, más contemporáneas, son muy verticales. Entonces, hay que levantar la cabeza, ¿ya? Para ver qué está pasando alrededor. Y en este caso, este edificio, que se caracteriza ahí por unos vanos horizontales, que eso se llama una fachada corrida, que lo que, ventana corrida, que da toda la vuelta del edificio prácticamente, que da la sensación de que no tiene ningún apoyo y que es como un gran cristal que va dando la vuelta, ¿cachai? Este edificio es uno de los primeros edificios de hormigón armado en Chile, que fue súper criticado en la época, porque era una corriente arquitectónica totalmente distinta a lo que se está haciendo en la época. Este edificio es de Sergio Larraín. La verdad es que estuvimos hablando hace unos tiempos también del edificio Barco. Sí. Ya, el mismo. El mismo. Que estaba al frente del Santa Lucía. El Santa Lucía, al frente del Ópera Catedral. Ese edificio, mira. Entonces, es un edificio emblemático que en el momento causó revuelo porque era una línea arquitectónica totalmente distinta a lo que se está haciendo en el sector, sobre todo en el Centro Santiago, e incluso Sergio Larraín, así como anécdota, contaba que la gente lo insultaba en la calle, en ese nivel. Así como, ¿cómo hiciste este edificio acá, güey? Cosas que ya no pasan, ¿eh? No. ¿Tú creí? No. No. Ándate a la ñuñoa, güey. ¡Ah! Sí. Los arquitectos van armando edificios asquerosos. Claro, claro. Es que por lo general, mira, lo que pasa es que eso es cuando la arquitectura en esta época, sobre todo el movimiento moderno era un movimiento que era muy estudioso en el tema del habitar de las personas, de los actos, de albergar los actos y todas esas cosas. Entonces, tenía como a la persona como objetivo principal a la hora de proyectar y que es una cosa que hoy en día no se hace porque todo es business, ¿cachai? Entonces, es una cuestión de como, no importa cómo la gente viva, hay que rentabilizar esta cuestión, ¿cachai? Entonces, eso iba en desmedro de la calidad de los edificios. Y eso es cosa de ver el centro como se ha invadido con edificios de muy baja calidad, sobre todo estos tipo pajareras que hay, güey, que tenían, no sé, 300 departamentos de 15 metros cuadrados, 20 metros cuadrados, y eso ha ido como afectando también a la calidad de vida de las personas. En esta época, como la persona estaba muy presente dentro de que era el sentido del albergar los actos de las personas en edificios de estas características, se trataba de dar a ver, los espacios son muy distintos, porque tenía todo el tema de la funcionalidad, de que la arquitectura tenía que funcionar, ¿cachai? Funcionar en la ciudad y ser un aporte. Entonces, casi siempre todo esto es elemento muy simple de no tener ningún ornamento en exceso adicional, sino que fuera un elemento pulcro, limpio. Y eso es una cuestión que hasta el día de hoy se mantiene en el arquitecto que han tomado como referente esta época, porque de verdad que si tú te veías el edificio, es un edificio totalmente temporal, como que si yo no te digo que el edificio fue hecho en el 1930, tú pensás que se hizo hace súper poco, es un edificio fresco, ¿cachai? Como que te da sensación. Y eso es una de las características fundamentales que logró el modernismo en general, en el mundo, ¿cachai? Porque si tú de repente vayas a ver edificios de Miss Van der Rohe en Nueva York, o edificios de Enneagram, o otros que están en Chicago, en fin, tú te parás frente a ese edificio y pensás que el edificio fue hecho en 2010, no sé, y el edificio tiene más de 80 años. Entonces, busquen por ejemplo en internet sobre más, sobre Miss Van der Rohe, sobre más Le Corbusier, en el caso de los queridos chilenos como Sergio Larraín, o Emilio Duarte, que hicieron estos tremendos aportes a la arquitectura, pero este caso puntual es el primero, en que están huérfanos con estado. Así que, cuando anden por el centro, ahora actualmente tienen una sal cobrana abajo. ¿Qué otro edificio hay? Mira, va muy para allá. El otro edificio que también es característico, que bueno, que hablamos del edificio barco, que sería bueno que lo mostrare así como rápidamente, porque ya el otro día hablamos mucho sobre el edificio barco, que está frente a la Ópera Catedral, frente al bar de Don Rodrigo también. En el caso del edificio barco, que también es otro edificio con características de arquitectura moderna, pero muy limpio, fíjate, muy limpio, con los elementos justos y necesarios. Es la raja. Y aparte que la silueta que tiene curva va tomando la calle. Entonces, eso es lo que digo yo, las decisiones de proyecto siempre se tomaban... Era muy importante el contexto, lo que estaba alrededor de lo que se iba a proyectar. Eran operaciones muy pensadas, milimétricas. ¿Cachai? Entonces... La raja, la raja, o sea, con las claraboyas, con las ventanas redondas, con estos elementos, en el caso de la terraza también arriba que aparece, que también era el tema del modernismo, también tenía un elemento que era bien preponderante, que era el uso de la quinta fachada, que se llama. Por ejemplo, los edificios, casas, o llámese cualquier tipo de diseño arquitectónico, tiene cuatro caras, se podría decir, cuatro elevaciones. Ya en norte, sur, oriente, poniente, que son como las fachadas del edificio. Pero, en el caso de la arquitectura moderna, parecía una quinta fachada. Lo que buscaba el arquitecto era ocupar lo que significa como la cubierta, el techo. Y que fuera también parte de... Entonces, todos los edificios de esa época siempre tienen terrazas arriba. ¿Cachai? Por eso el edificio barco tiene esas terracitas arriba como una forma como de ocupar la quinta fachada, que se llama. Entonces, ahí tenemos ese edificio. El otro edificio que también podemos ir, Max, es que está en la Plaza de Armas, donde está la joyería. ¿Te acuerdas que lo vimos la otra vez también? Tenía en tu foto, ¿no? Sí. El edificio de Plaza de Armas se llama. Pero si vayas a la Plaza de Armas también lo vamos a encontrar. Pero el mismo que hablamos el otro día, donde está la joyería abajo, donde está el cine en hilo. Ahí está. Ese mismo. Cachai se votó. Está bonita. Mira el edificio de la época. El modernismo en general siempre tenía el tema de ocupar una placa comercial abajo. Entonces, tú tenías una placa comercial y un edificio de torre de vivienda. ¿Cachai? Porque la idea era como albergar esos dos actos. Era como ir a comprar algo y que después tú subías y a ver a alguien, no sé. Y tenías esos dos actos albergados en un mismo proyecto. No hacer la diferencia. Integrarlo. ¿Cachai? Y también con la misma característica. Esa foto está buena. Esa foto es más actual. Esa foto es más actual. Entonces, te fijáis abajo una placa comercial y por atrás una torre de vivienda. Y ese edificio, por lo general, que ahora está muy deteriorado. Está muy deteriorado. Esa foto es abajo del primer nivel de vivienda. Que se alcanza a ver ahí como arriba el cartel. Por lo que está viendo por streaming. Ese. Tú tienes terraza ahí. O sea, los que salen de ese departamento. Toda esa parte de lo que es el techo del edificio. O sea, del comercio abajo es parte de su terraza. Entonces, es como una... Ahí está. ¿Cachai que se aprecia? Tú puedes salir como de ahí a la terraza. Ocupar las terrazas. Hoy en día tampoco se usa mucho. O sea, hay edificios que se están integrando con la terraza como parte de los proyectos. Pero hubo un periodo como que era, no sé, techarnos. Acá con el hecho de hacer una terraza ya cambió absolutamente. Entonces ahí tenía otro. Entonces ya hemos nombrado el Overport, que es el primero. Después tenía el edificio de Plaza de las Armas, que también es de Sergio Larraín. Y Emilio Duarte. Emilio Duarte es el mismo arquitecto que hizo la Cepal. Mirá, andate para allá para la Cepal, Max. ¡Vaya voy! ¿Está en tu video? ¿Ah? ¿Está en tu carpeta, no? Sí, sí. El edificio de la... Para buscarla ahí. Búscala, búscala, búscala. Ese edificio va a toda raja, güey. Es a toda raja. Si un día tienen el interés de conocer más sobre este edificio, vayan al... Cuando hagan el Día del Patrimonio, estos edificios están abiertos. Porque esto también es parte del patrimonio hoy en día. Se luchó harto, harto. Hay una agrupación de arquitectos que formó el Docomomo, que es como el documento del modernismo. ¿Ese es el edificio de la Cepal de Santiago de Chile? Ese. Mira. Ese es el edificio. Ese es de una eminencia de la arquitectura de Emilio Duarte. El mismo que hizo el complejo industrial de Carosi. ¿Y qué hace la Cepal, güey? La Cepal es la... ¿Cómo hacemos, güey? Dicen que no hace nada, ¿eh? No, sí hace, güey. Dicen que hace poco. Esa es otra cosa, güey. Es la Comisión de Economía para América... Y el Caribe. Y el Caribe, esa cuestión. Sí, dicen que no hacen nada. Gastan plata, hermano. Pero, para el Día del Patrimonio, tú puedes entrar a este edificio. Puedes entrar a conocerlo. El de la Cepal. En el caso del que vimos en Plaza de Armas, ese del libre acceso, obviamente no puedes entrar a las viviendas, pero puedes conocerlo. Los primeros dos pisos. Claro, los primeros dos pisos. El edificio de barco también lo puedes ver rápidamente. Es cosa de tomar el metro y bajar a la Universidad Católica. Y ahí puedes ir a ver ese edificio. En el caso del Orpour también, porque aquí en el pleno centro, la Cepal es privada. Entonces, no puedes llegar y entrar. De hecho, para los estudiantes de arquitectura se hacen como tours y cosas así, como de vez en cuando, para que los vayan a conocer. Porque es de verdad que es digno de estudio. O sea, es un edificio muy bien logrado. Muy bien logrado. Tiene una escalera, ese como serpentín que tiene, una escalera que llega cubierta. No, no, es la raja. La raja. Me viene a ayudar a otro maestro de la arquitectura. ¿Cachai? Y ahí, ahora vámonos a ver cuál más te diré, Max, ahí en la carpeta. Eh, me gustaría hablar de las Torres en Borja, guau. Andate a las Torres en Borja. Que también es como bien cercano al perímetro que nos estábamos moviendo. Salvo que nos saltaba un poco la Cepal, que queda en Pitacura. Pero bajemos al Downtown, Santiago. ¿Ese? No. A ver, qué... Míralo, míralo. Míralo, mira. Qué edificio es ese. ¿Lo reconoces? Juegatela. No sé. La Torre de Jamar. La Torre de Jamar. La Torre de Jamar. Eso debe estar en Pasapoca. Ahí mismo. ¿Ahí te ubicaste? Sí, sí. Perfecto. ¿Max Love también ha puesto música ahí? Sí. Qué maestro. Oye, pero fuera huevo, ese edificio, no sé cómo estará ahora. ¿Le pasa a Pasapoca? No, no. Las Torre de Jamar. En un momento se hicieron... Hubo una... La comunidad de los edificios... O sea, la comunidad de las Torre de Jamar se agrupó bastante porque ese edificio estaba lleno de servicios de chiquillas. Pero lleno. No. Entonces había putas farras all day long. Y como que se agruparon y erradicaron un poco eso. Y a veces una fueta de época. También es un edificio, un complejo arquitectónico que tenía mucho el fundamento de la arquitectura moderna de ocupar. Las torres residenciales, unir comercio, unir espacio. Unir espacios como de esparcimiento de uso público con la ciudad. ¿Cachai? Que era una cuestión como de conectar la ciudad a... Principalmente a lo que era la arquitectura. De acercarlo, de vivir. Porque tú tenías dentro de eso... Aparte tenías una plaza. O sea, tiene un montón de cosas. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que se buscaba que la gente bajara y tuviese como que... Incluso hasta moverse lo menos posible, que tuviese todo a la mano. Y también como desarrollar esto del vivir en comunidad. ¿Cachai? Porque tú bajabas y ahí, no sé, vas a tener un boliche que vas a tener todas las cosas del día a día abajo. Entonces no tienes que moverte a grandes centros comerciales y cosas de ese tipo. ¿Cachai? Entonces, eso también es otro de los fundamentos de la arquitectura moderna. En el tema de conectar la ciudad y los actos para que la gente viva la ciudad de una forma distinta. Y en el caso de la Torre de Tajamar, se logra. Ahora, evidentemente, ahí está deteriorado, está dejado de lado. Hay unas partes como donde hay una plaza muy dura, quizás. Eso también es una de las cosas que puede ser un poco criticable de la arquitectura moderna. Del uso en exceso de lo duro de las plazas. Que son grandes superficies de mucho hormigón. ¿Cachai? Esplanadas, completas, pavimentadas. Y con muy poquito espacio a la naturaleza. Fue una cuestión que se le criticó bastante. ¿Cachai? Porque si tú te dais una vuelta por todo alrededor de la Torre de Tajamar, pasa así. Si uno fuera por el bandejón central de Andrés Bello, donde tenía el parque. O un poco más abajo, que se va conectando con el parque forestal. Ahí funciona de forma distinta. Pero es grande masa de hormigón. ¿Cachai? Para los que practican deportes como el skate o bicicleta, se hacen chupete. De hecho, los principales spots de skate fueron acá. Torre de Jamar, Torre de San Borja. Porque está lleno de escaleras, barandas y cuestiones. Entonces, ahí tenía otro edificio. O sea, otro conjunto de edificios. Un conjunto residencial de la Torre de Jamar. Los edificios, o sea, los departamentos son a toda raja. Tienen un súper buen tamaño. Calefaccionado. Con todo el confort que puede tener un edificio actual. Y es un edificio que está hablando del año, a ver, no sé, 60. Y es lo mismo. Un edificio limpio, sin mucho ornamento. Funcional al 100%. Y el día que entren a la plaza dura que hay adentro. Pero fíjense en una parte que hay un espacio que el edificio se separa. Y hace un marco como del Cerro San Cristóbal. Y esa va a ser filete. Yo después voy a comentar a la Comunidad Cera si van a todos los lugares que le estoy diciendo. ¿Cierto? Obvio. ¿Te parece o no? Sí, claro. Oye, voy a recordar el concurso 3 de Gato Amigo. Yo este tema me embalo un máximo. Sí, pero acuérdate que este timing de radio, güey. Ya mostré edificio en 35 minutos. Pero tengo que profundizar un poco, güey. Me pareciera que estoy en la Universidad Olfidaño de Arquitectura, güey. ¿Ya estoy que me voy? ¿Ya estoy que me voy ya, güey? No, estáis loco. Profe, que voy a ir al baño. No, estáis loco. Yo estoy equivocado porque sé que es una cosa que hay que explicar. No, está bien. ¿Cachai? Tenéis que explicar. No podéis decir, oye, este edificio es este edificio. Tenéis que ver cómo el edificio funciona, cómo el edificio se compone y esas cosas. Y identificarlas, cosas que después tú puedes caminar y decir, ese edificio es de Arquitectura Moderna. Y si eso es, está mi objetivo logrado. Las torres de Fleming son modernas. Sí. Sí. Exacto. ¿Viste? Objetivo logrado. Bien, güey. Esa es la idea. Esa es la idea. ¿Cachai? Que después podamos identificar corriente arquitectónica, güey. Entonces, vamos a dar una pausa, güey. Vamos a hacer descansar un poquito este locutor, güey. Ya que me dijeron que parecía profesor de universidad. Lo fui, güey. Igual que tú. Igual que vos. Cuatro años. Bien. Esto es MC Melody. Sing Twice. Esto es Amigos de Slavin The Wreck. Póngale baila. Música 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 ¿Cómo se dice? ¿De un erudito? De erudito. Darwin. De que expele sabiduría arquitectónica. Está entre Darwin. Vengo llegando en la isla. Mira. Un especialista de estructuras modernas. Tengo que contarle a la comunidad serie que estábamos conversando fuera del aire con Mario y me tiró unos datitos. Colega. Así que este es tu minuto. Expláyate porque me dijiste que tengo hasta una maestría de arquitectura y le estaban picando las patitas y volvía a sentarse acá. Así que la raja. Estaba tirando el micrófono por el cabrón. No, bacán. Dale nomás, dale nomás. Tiremos los datos que me dijiste a mí y ahora a la comunidad Z. Un par de tips, chiquillo. El primero de ellos es las placas de las que hablaba el Jano, ¿cierto? Por esto los edificios estaban desde el segundo piso hacia arriba, que en Argentina se llama el piso Zócalo. También en base al modernismo. Tiene relación con uno de los cinco puntos de la arquitectura moderna, que es pilotiz. ¿Qué quiere decir esto? El edificio va a vivir desde el Zócalo hacia arriba y la primera planta va a estar sobre pilotes para que la ciudad pueda moverse por ahí. Exacto. Los autos, por eso las plazas duras. Para que el auto entrara, tú te bajas del auto y llegas a tu casa en el piso superior. Ahora, en la Torre de Fleming se cumple eso totalmente. Ahora, tengo que decir que cómodo, sí, puede ser un poco. Pero en el caso de la emergencia es una mierda. Ambulancias y carros de bomba no tienen por dónde entrar a la Torre de Fleming por justamente la configuración del piso de entretenimiento, digamoslo. En la Torre de San Borja pasa lo mismo. El carro de bomba no cae abajo en el subterráneo. No cabe, no cabe. Y de hecho, en algunas partes dicen no pueden pasar los vehículos porque si pasa un vehículo de emergencia se cae, no es capaz de aguantarlo. Recordemos que la ley de construcción vio ese punto después del incendio en las torres de Santa María. Cuando se quemó la Torre de Santa María. La ley se fijó que lo que hacía el modernismo era muy lindo. Pero que en términos de seguridad no funcionaba. En algo tenía que fallar. Claro. En algo tenía que fallar. Le Corbusier nunca se quemó en un edificio así que nunca supo que pasaba eso. No, y lo que comentamos recién porque Le Corbusier es otro referente del modernismo mundial francés con ese magnífico proyecto de la vía... La vía... La vía de Savoy. La vía de Savoy. La vía de Savoy de la unidad de habitación. La vivienda para 5.000 habitantes. La vivienda para 5.000 habitantes. Bueno, ya no hemos hablado del mobiliario porque siempre los arquitectos modernistas tenían mucho tema con el mobiliario también. Partían por el mobiliario, de hecho. Ahí está el cheslón, el asiento de Le Corbusier, en el caso de Mies van der Rohe, la silla Vasili, Marcel Breuer. Bueno, en fin, un montón de... Pero en lo que decíamos recién, que era un buen dato, que el único proyecto que hizo Le Corbusier fue hecho en Argentina. Claro, la casa Curruchet. Esa misma. ¿Te la pude buscar, Max? La casa del doctor Curruchet. Que es una vivienda que es muy visitada por lo mismo, por estantes de arquitectura, porque es como el proyecto que se hizo aquí y en Chile también hubo una... Sí, hubo un par de propuestas para desarrollar en Chile y la más cercana fue una iglesia para la ciudad de Concepción. Ahí está en la imagen la casa del doctor Curruchet. ¿Qué pasa, güey? Cache el acceso. Muy lindo. Hay una película en Argentina... Espérate. El tercer piso es... Terraza. Terraza. Lo que hablamos de la quinta fachada. El segundo piso es la entrada a la casa. No, no. Estacionamiento. El estar de la familia es en el segundo piso. Sí. El acceso, si te fijas en la imagen, está en el estacionamiento y tú entras por la vía peatonal en otra entrada. Está muy dividida la vía peatonal con la vía vehicular. En esos tiempos la idea era muy pocas personas tenían todavía autos, pero los que lo tenían tenían un espacio para el auto y la idea era que funcionaran en líneas distintas. Ahora se metió en la casa el vecino, güey, pero ¿dónde quiso? Tenéis que fijar que esta casa está en Buenos Aires, donde no hay sismo. Mar del Plata. Donde no hay sismo. ¿Cachai? Entonces el hecho de que se vea tan livianita es por lo mismo, porque esa vivienda acá no la podía hacer. O sea, con esos tipos de pilares difícilmente. Yo como constructor veo difícil que eso funcionara acá, o que lo permitieran en ese tiempo por lo menos. Y, ojo, hay una película que transcurre en esta casa y puedes ver cómo funcionan las ventanas, cómo el tipo está tapando las ventanas porque el vecino le mira justo el dormitorio. Que eran cosas que en ese momento era precioso, pero hoy día no funciona. Exacto. Pero fíjate también el marco de la puerta, el de Intel, que funciona como un umbral, pero el... Y no hay nada, güey. No, pues el puro barco, güey. Es un elemento. Claro. Está marcando el acceso solamente. Está marcando el acceso. Cuestión es que lo llegáis a hacer ahora aquí en tu financia. Es el puro barco nomás, güey. Oye, quiero gastar un millón de pesos en la puerta, güey. Oye, güey, tenéis que seguir de la construcción, güey. Yo perdí mucho, pero también por estar construyendo, güey. La comunidad para que vea los resultados. Los resultados de trabajar duro y con viejos extranjeros en su mayoría. Oye, acá la... Con racismo, compadre, aquí no, compadre. Güey. Güey. Explícale a un haitiano que tiene que enfierrar un muro en el día. Si tú lo lográs, te caes con pelo. Si no, caes así. Sí. Bueno, para ciertas tareas no hay que contratar a cristianos. Dímelo ahora. Jornalero nomás, por favor. Oye, el... Alex Molina, cara de gato amigotes, que el Alex Molina... Oye, pero qué raro, espérate, qué raro se ve que la casa de él se ve como chiquitita, porque imagínate que son dos ventanas, güey. En dos ventanas de la casa al lado tenía una casa entera. Sí. Esa casa está desarrollada a la manera que los argentinos llaman chorizo. Es una casa hacia el fondo. Es una casa hacia el fondo y se veía hacia atrás. Es como en el caso para hacerle un paralelo con Chile como la fachada continua. Claro. Una casa que, generalmente, tiene 15 de frente por 40 de fondo. ¿Te fijáis en la imagen de una casa chorizo que tiene patios interiores, que se mueve como por puentes que llegan a los otros? Claro, la casa está para atrás. Está hacia atrás. Esa es la idea. Y tiene más pisos hacia atrás, de hecho. ¿Te fijáis que, finalmente, esa estructura como reticular que tiene al frente funciona como un parante? Claro. Funciona más como un quiebra vista. Claro. Te diría yo. Oye, qué interesante. Ahora, sorri la forma tan teórica, pero para hacerlo un poco más entretenido, podríamos volver a los ejemplos chilenos. Vaya a verlo el día de patriaño. Ya no lo vais a perder piso, güey. Si tiene una maestría, el cabro tiene la oportunidad de salir al mundo. En la casa no me escucha nadie, güey. Por eso. Aprovechemos. No, a mí tampoco. A mí me dejaron hablar con los haitianos, güey. Tampoco lo pescan mucho. ¿Estás hablando creol? ¿Estás hablando creol? Puta. Peti, peti. Peti, peti. Oye, acá el Alex, que también es otro activista amigote, que también trabaja en ingeniería, en arquitectura, un maestro del Revit, hace buenas pegas en Revit, él dice acá que hoy las placas de edificios están diseñadas para que transiten esos tipos de vehículos de emergencia con una guerra impresionante para ver la enferradura. Sí, sí, sí. Aparte, con todo lo que ha pasado hoy en día, la norma supuestamente se puso más estricta, güey. O sea, el tema de nivel de espesores, enferradura, cálculo... Mira, yo te diría que la norma se puso estricta hoy no con la enferradura, que vienen ya estrictas desde el terremoto de Valdivia, que de hecho, dicho sea de paso, estamos conmemorándolo. La norma se puso... ¿Esta fecha es? Sí, me parece que en esta fecha fue. El terremoto... El terremoto fue hoy día el terremoto de Valdivia. Fue precisamente el día de hoy día 11 minutos de terremoto. Ha sido el más fuerte... Y largo. La historia lo ponía, güey. La aguja marcó hasta 9,5, pero ojo, que la aguja se salió del papel. Así que en realidad no sabemos cuánto fue. Ah, podría decir mucho más. Mucho más. En el rubro se habla del dedo de Dios. Esto que pasa por encima de cualquier cosa. Lo vota todo. Bueno, volviendo al punto, la norma se puso más estricta con la revisión de los fierros, que fue lo que nos caímos en Chile con el terremoto del 2010. Los edificios que tuvieron un problema tuvieron un problema porque se robaron el fierro. Pinoche, y los milicos y los pacos. No, no, no. Eran edificios nuevos. Eran edificios nuevos. Cuando el acero se puso caro se lo empezaron a robar. Baja de costo, pues ese es el problema que tiene la construcción hoy en día. Bajar costo, bajar costo, bajar costo, bajar costo. Y al final eso. Ah, la constructora. Pero vi, no, bueno, el edificio que se cayó en Concepción. Sí. Bueno, el edificio que se cayó en Concepción, no me acuerdo qué empresa estaba ejecutando al lado del edificio que se cayó, pero incluso subió una carta al Mercurio explicando que ellos habían gastado millones de dólares y le extrañaba que los de al lado no estaban haciendo lo mismo. Claro, pues. Entonces, porque era un terreno muy fangoso. Entonces, de río. Oye, ¿qué le pasó al hombre? Nada. ¿Sabes lo que pasa? Nada. La ley, la ley, se la llevó velar. La ley, que después la modificaron, de hecho, la ley de urbanismo y construcción tocó ese punto. En principio, una inmobiliaria estaba dividida por varias partes. Entonces tú, para culpar a alguien, tenés que pasar por este, después este otro, después este otro, después este otro. Es una cadena, Hugo. La ley general de urbanismo y construcción dijo después, oye, el responsable va a ser el proyectista como profesional. El más livianito de la cadena. El más livianito y el que menos cubra. Claro, por eso, los pesos pesados, ahí, por fuera. Ojo, que si ustedes se fijan en su edificio, está construido por la inmobiliaria Doña Pepita, el del lado que igual está por Doña Josefa y son los mismos monos que cambian la inmobiliaria para no responder. Exactamente. que es como, por ejemplo, no, no vamos a tirar el nombre, sino para qué, pero hay, a ver, hay varios conglomerados que tienen miles de, que por ejemplo, hay una, hay la misma constructora, la inmobiliaria se dedica a construcción de edificios de alto estándar y después a de medio estándar y después tiene otra cuestión más que hace viviendas sociales y toda la cuestión, entonces, son los mismos. ¿Te acuerdas, Jano, del caso del inmobiliaria esta que tiene nombre de Santa? Santa Beatriz. Sí. Sí, los cagazos que se llamaron. Tenía 28 empresas. Anda a buscar cuál es el responsable de tu edificio. Imagínate, 28 empresas, o sea, no, de hecho, Santa Beatriz hace viviendas mucho como la zona de Renca, Clicumura, ¿cómo es la zona? Lo extraño de Santa Beatriz, no nos van a llegar a cobrar acá, pero lo extraño de Santa Beatriz es que siempre tenía muy buenos paños y aún así construía muy barato. Era raro, era raro. Yo me acuerdo siempre del edificio que estaba a la entrada de Antofagasta en el sector de Jardines del Sur en Antofagasta, que era un lugar carísimo y van y ponen un edificio de mil UF. Era imposible, era imposible. Bueno, Chile, Chile de repente tiene esas cuestiones raras. Pero lo que estábamos hablando, volviendo a la arquitectura buena, que hablamos de la Corusel, que tenía este caso de la única vivienda que se hizo en Argentina, que es un ícono del modernismo en el cual tú la podís visitar. Claro. Y después hizo un proyecto que no se ejecutó acá en Chile también, que era como... Una iglesia para Concepción que después uno de los alumnos, ya muy viejo, lo retomó y algo comenzaron a gestionar los fondos. Hace unos 3 o 4 años se volvió a hablar de ese proyecto. Justamente después del terremoto se habló de él para recuperar algo, pero no llega a término. En general, ese tipo de arquitectura es muy difícil de hacer por los costos, por la calidad de la mano de obra que necesitas tener para construir un edificio de esa magnitud, de ese tipo, y hoy día no están los fondos. Mira, por ejemplo, una cosa muy puntual. Otro tipo de... Otro ejemplo de arquitectura moderna, por ejemplo, la Villa Frey, ¿ya? Que para mí es uno de los proyectos mejor logrados en arquitectura moderna de ese nivel, de ese tipo. Tanto como la Villa Portales también, como todo eso. Pero el... Hacer, por ejemplo, una baranda en hormigón armado, ¿quién te paga eso hoy en día? Es imposible. O sea, nadie te dice, saca esa hueá. Métele fierrito de un 20 por 2. Claro, no, no, sí, exacto. Así que, un mondadiente, bueno, así la cuestión más barata. Métele un 20-20 por 2. Pero nadie hace eso. En esos tiempos se invertía en este tipo. Se creía en la propuesta, se creía en la propuesta, pero hoy en día todo pasa a costo. Entonces tú puedes muchas veces tener una propuesta muy bien hecha, muy bien resuelta, pero cuando vas al área chica y empiezas a pasar los números, te dicen, no, ¿a cuánto cuesta tanto el metro cuadrado? No, no, no. Bueno, bájamelo. No, no, no. Métele tabiquería, métele talcón, lo que queráis, pero en hormigón no hay forma. No, no hay forma. Entonces, es un tipo de arquitectura que es irreplicable. Sí, sí. Eran otros tiempos, recordemos que tuvo su boom después de la Segunda Guerra Mundial cuando había que recuperar una ciudad, recuperar un mundo que tenía un retraso de 40, 50 años en infraestructura y ahí el modernismo fue el salvador de las ciudades. El salvador. Exacto. Donde lo dejaron trabajar porque, por ejemplo, en Roma Interior no lo dejaron trabajar por el terror al fascismo que había. Exactamente. Entonces, lo que pasó con la arquitectura moderna y lo que yo encuentro lamentable es que en Chile hay un solo edificio que es parte del patrimonio o sea, como que tiene que estar reconocido como patrimonio histórico que es el edificio de la Cepal. Claro. Pero nada más. Nada más. Y ahí es donde apareció Docomomo que son los cabros de la Cepal. Yo le digo los cabros de San Poro delante de San Poro. Deben tener como de 20 años. Y el que son los de la Universidad Católica que están a cargo de proteger el patrimonio moderno. Claro, la documentación del patrimonio moderno. Eso es Docomomo. Documentación del... Puta que me haya ayudado. Te he sentado al principio. De hecho, una persona muy querida por mí me parece que todavía está ahí que es Pablo Sarich que fue un arquitecto muy importante. Pablo Sarich fue mi profesor de título. Hola, mi profesor de título también. Qué buena. Un día lo voy a traer ese buen para acá. Simpático, Pablo. A mí la experiencia que yo vivía y palpé al máximo lo que era la arquitectura moderna fue cuando conocí el Monasterio de los Manectinos. Alex Molina dice para el terremoto del 2010 de los edificios que hicimos en mi oficina y tuvieron problemas reventaron puntas de muros fue exclusivamente porque la constructora no realizó las trabas que se indicaban en los planos. Los trios. Claro. Hacen los fierros más cortitos. Al micrófono, por favor, amigo. Hacen los fierros más cortitos que esta unión entre los fierros donde se amarra. Si tú lo haces más corto tiene que ser 50 veces el fi. ¿Qué quiere decir esto? Si tu fierro es de 8, 8 por 5. Tenés que dejarlo pasado. Tenés que dejarlo pasado. Ahora, cuando tú tenés fierros de 12 en millones de fierros en un edificio te vas cortando te puedes ahorrar decenas de millones de pesos solo por cortar 2 o 3 centímetros. Mucha plata. Vamos a decir lo que, mira, porque no todos los colegas construyen pero lo que hemos tenido Ah, eso es porque se sale del juego. Se sale del juego. Eso es para ahorrar kilos. No entiendo, pero el problema pasa porque se sale del juego y rompe. Claro, si tuviera más largo tendría el juego y volvería a su posición. Exacto. Recordemos que la idea del acero en el hormigón es que dé elasticidad y cuando tú sacas un elemento de esa armadura y este queda expuesto sigue siendo elástico y vibra mucho y rompe cualquier cosa. Un efecto corte. Claro. Al final eso, mira, puta yo que... Oye, qué interesante, weón. No, si algo sabemos, weón. Oye, si no fuimos a porucho para la universidad, es que aparte cuando tú tenís como la posibilidad de construir es donde se aprende realmente, ¿cachai? O sea, solamente diseñando tenís una visión global del tema pero cuando estáis metidos en la misma y construir aprendís mucho y veís también todas las deficiencias y todo lo que pasa en la construcción de no, no, si nadie va a haber, no, pasémoslo más, ponle este, ponle todo otro y no te imaginás que esa cuestión va a albergar personas que puede traer riesgos para presentar, para presentar la historia de pago. Claro, la misma costumbre me han contado las malas lenguas y aparente se da ahí que van a pasar 10 lucas oye, tenemos que presentar el estado pago viejo, ayúdame, ayúdame, gordo, ayúdame, mi señora se quiere ir de vacación, ayúdame, y a los viejos, si no hay, según la planificación de aquí al viernes no está parada esta hueá, no hay plata, ¡comen la hueá! Oye, tenemos un bono, hay que sacar el estado pago, eso no pasaba en el modernismo, divertido, no, no pasaba, no pasaba, pero para mí, volviendo al modernismo, el edificio increíble con el cual tuve la oportunidad de estar con el mismo que lo proyectó, que es Gabriel Guarda, si no me acuerdo el nombre, el padre Guarda, si, es el edificio del monasterio de los Benictinos, ya, también se abre para la, para el día del patrimonio que me acaban, un auditor de la Zeta a través de Gato Amigotes me dijo que, que este fin de semana era, yo no, de verdad que no me acordaba, entonces, también se abre el edificio, el monasterio de los Benictinos, yo tuve la oportunidad de estar con él, recorrer ese edificio, para los que no saben, este arquitecto que es un monje, fue el único edificio que proyectó y se terminó viviendo en el mismo edificio, por toda su vida, ¿cachai? De hecho, un dato súper importante es que, él con un compañero, porque no lo hizo solo, lo hizo con un compañero, también monje, hacían maquetas, una maqueta, la ponían al sol y le iban a revisar todo el día, tenían tiempo, le iban a revisar todo el día y iban jugando con las ventanas y esa maqueta la ponían en la posición en la que ellos querían construir el edificio. Claro, es que hay otros programas muy sofisticados, en ese tiempo no estaban. Pero, imagínate lo potente que es de diseñar un solo edificio y terminar viviendo para toda tu vida ahí adentro y seguir una vida de fe, porque yo conversaba con él y me dice, no, yo estaba estudiando en la universidad, fue mi primer proyecto, estaba pololeando, tenía un montón de planes, se involucró tanto en el proyecto, dijo, esto es lo que yo quiero hacer y terminó viviendo para toda su vida en el proyecto y de llevar por lo menos 40, 50 años que nunca más salió del monasterio de los benictinos y cuando yo lo estuve recorriendo con él fue la raja porque él me iba diciendo, bueno, el monasterio de los benictinos lo que tú hablás y el estudio de luz es lo fundamental de ese proyecto porque a todo esto como entre paréntesis los benictinos no creen, no veneran imagen entonces es una atracción de todo entonces tú entras ahí adentro entras ahí adentro estás buena esa cuando salgáis para afuera vayas a echar como todo el edificio te chupa es interesante en ese edificio como la luz está guiando en el proceso a nosotros me tocó también con el padre guarda una visita y y y nos explicó la luz cierto desde el acceso hasta el punto de quiebre tú vas entrando hacia el sol luego quiebras para ver el culto que es donde se sientan y cantan porque tú entras y tienes una rampa que tiene un porcentaje muy mínimo entonces vas recorriendo muy lentamente te encuentras al final como remate te encuentras con una abstracción de la virgen que es un alambre imagínate porque es lo que explico los benictinos no veneran imagínate entonces después tú das una vuelta por ahí y te encuentras como con todo este escenario donde está el sector de donde hacen la ceremonia misma y remata al final con un elemento que es una cruz de madera a toda raja y tiene donde se van interceptando diferentes juegos lumínicos por atrás pura luz sombra entonces es un edificio que de verdad que es digno de conocerlo y de pasada puta compran un par de mermeladas una recomendación una recomendación vayan muy temprano en la mañana a mediodía o antes del atardecer porque es cuando los curas salen a cantar y aprovechenlo a mí me invitó yo estuve a punto de ir un fin de semana me invitó a que miraba ahí por eso no fui pero me había invitado a quedarnos el fin de semana Max ojo ahí compromete yo no haría ido peligroso pero el tema es que por ejemplo los monjes benedictinos se despiertan a las 4 o 5 de la mañana tienen 2 o 3 horas de reflexión y oración en silencio hay mucho silencio en eso bueno lo hindú el hindú son 3 años 3 días 3 horas 3 minutos gordito ¿me podés dar un gustito hablando de indio? si mira ¿puedes ir al cerro San Luis por favor? es un chicha un chicha ¿en google map? si oye tú viniste acá ¿conciste de suerte que estés acá? de suerte mira estaba viendo un proyecto me patearon una reunión y dije tengo tiempo de ir a ver estos gallos porque tengo un premio que vine a cobrar así que aproveché y justo guatón me recibió con todo su cariño y hasta eso no es fácil hasta me compartió coca cola ¿qué tal? ¿qué tal weón? no acá hay amor de verdad weón aquí estoy en el cerro San Luis ya por favor buscate en el cerro San Luis esto es Santiago loco por favor sube por el cerro San Luis a mano derecha y vas a encontrar el Tacmajal Tacmajal ¿ese no es el motel? no papito vaya a ver ahora cuando vea la imagen de ¿sigo subiendo? sí sube a mano derecha como paso de tema imagínate de la seriedad del monasterio benigrino lo que acabo de decir esta es la Z estoy subiendo bien ¿verdad? si nos mostrais la imagen podría ayudarte un poco con la guía voy a recordar a la gente que a través de Hashtag Amigote se pueden llevar de la capa aquí llegué el rey del cerro no, no es aquí no sé dónde está Guatán Fantasma es un experto en manejo de Street View y Google devuélvete cerro San Luis ya ¿dónde voy yo? ahí está ¿cierto? ¿estamos mal? sí, sí está bien ya Alex Molina weón te voy a tirar toda la arena de vuelta me está weando porque dije ya, ándate un poquito mira la casa un poquito a la izquierda gordo oh, esa es como la casa del green ojo que esa casa está en grande un poquito más atrás y te digo tipo casa devuélvete un poquito gordo vaya, eso ¿cuántos días vale una casita acá en el departamento? Guatán tendrías que trabajar toda tu vida sin gastar un peso no, y tampoco y tampoco te da sí, claro está detrás del club de golf ¿o no? sí oye, esa 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 vivienda que acabamos de ver es muy parecido a los que hay en el complejo que está en Uruguay ¿cómo se llama el complejo que está en Uruguay? puedes devolverte a la calle principal y te guío ¿te acordáis del complejo que está en Uruguay? entro por acá por la subida de Tite Navelli de Orregua ¿ahí? no, por la otra ¿ahí? esa ¿estás buscando una mano, güey? ¿por qué están en tanta vuelta? no, compañero ¿tú? ahí, mira ¿ves esa de esa anchada apoteósica que está aquí? ¿esa? a ver no, la que me está más a la derecha mira, esta ah, sí mira, esta se ve desde desde la calle abajo, mira arquitectura islámica ¿tú sabes quién hizo eso? ¿quién hizo eso? papá mono ¿en serio? sí buena, güey arriba está lo más bonito ¿y quién te encargó ese proyecto? una persona innombrable ¿por qué, güey? pero es de puntarenas es indio efectivamente y arriba nos encargó una copia del Tak Mahal que si te das la vuelta gordito puedes ver la la entrada oye, pero ese proyecto me imagino que el la vuelta completa ¿vuelvete loco cuando entras determinaciones? una locura estuvimos tres años en ese proyecto ay, arcos de medios punto y todo eso nadie te legó, güey por hacer esto chope de las casas mira, estoy esperando que Federico Sánchez me llame para putear descontextualizó los barrios de origen se llena de picante el tiro no, sí por supuesto se nos puede pasar pasado, comino ¿tú sabes qué es esa fachada? esa fachada es puro mármol todo eso es mármol todo lo que usted ve ahí es mármol mármol travertino mármol que trajimos de China es como lo que pasó cuando se hizo la mezquita en Cuquimbo ¿te acordás que llegó la embarrada? sí, no, sí toda la gente en contra esa foto es muy antigua sí de hecho no, está habitada todavía acá con ese acto ¿sabes qué es eso? eso no es ojo pero debería tener una magíndra esa es la casa ese es el auto del constructor de hecho ahí está el auto tuyo no, el mío es un jeep una jeep negro ¿cómo no tiene una magíndra hindú que se hizo una casita así como un verdadero Tak Mahal y no tiene una magíndra esa no es una casa ese es un salón de eventos para las reuniones familiares eso es para ir a bailar ¿cómo ese proyecto pasó por la dirección de obra? este viejo tiene 1250 propiedades en ese momento no le importa nada de acá se veía de acá se veía no, no, no ojo no es un centro de evento esa es su sala de reuniones ¿dónde vas con los amigos? con sus amigos tiene invitados desde India y los lleva ahí y se reúnen y bailotean la verdad que no había visto algo así por acá abajo se ve cuando o sea la casa está pelada a ver hay unos puntos secretos que no puedo comentar pero abajo ¿y si te firmaron un contrato de confidencialidad que no queriste darte nada? no, pero un cliente grande no lo puedo quemar ya, díelo dírate a algo si no este programa claro, cuéntate a algo lo que puedo decir es que ese Tak Mahal abajo tiene departamentos privados a oscuras que están después de la sala de cine no entonces tú tú ves la película y te vas al privado ¿en serio? sí o sea aplicando todas las técnicas máximas del Kamasutra ¿se acuerdan de la primera imagen que vimos que era este elemento alto donde estaba donde estaba este, la paz ¿cómo se llama? el indio de la paz ¿cuál indio de la paz? la escultura esta de ahí ¡ah! el indio de la paz Mahatma Gandhi Gandhi ya ¿ustedes saben que está ocultando eso? el indio de la paz ese comentario fue muy Max Love pero es indio es indio es indio y buscaba la paz ¿cuál? sí ¿ustedes saben que detrás de esa rojilla donde no se ve una ventana? que ahí esos son los privados no ¿sabes qué? yo veo esas culturas y me imagino casi como que la patina un sistema como de una palanca así entonces la parte de atrás de la casa esta esa es claro el estacionamiento de la casa ha hecho esa terraza es maravillosa olvídate cuánto costó construir esa terraza es una doble terraza que locura weón de verdad que no había visto un proyecto este tipo acá en Santiago a lo menos a lo más la mezquita que está en Chile España mira que rico es desde arriba esto es exquisito de vivirlo exquisito pero es como no digamos que se vive es como un yate sí los yates tienen esta forma que la parte de atrás donde se bajan del agua del piso que está antes de la piscina luego la piscina es muy parecido es como un crucero como un yate grande es como un crucero la idea de ellos es estar en esta casa vienen desde Punta Arena están en esa casa para no salir tienen todo ahí todo oh weón que buen proyecto dirás te va a analizar weón y al lado de esa hablando de gubernismo hay una casa que es de las primeras que se hizo un sistema prefabricado al otro lado gordito a tu izquierda la chiquitita que está al lado del mío no sé estaba viendo la bulometida se ve que hiciste esa casa pero por lo mismo por qué hizo ese proyecto ahí porque tiene la plata y había un mono dispuesto a estar ahí eso se llama matar el barrio weón y quieren imitarlo no no porque lo has dicho tú sí no mira no estoy hablando de la ejecución a él le hizo otra lo ejecutaste nomás o lo diseñaste también lo diseñé y puta como te costó mucho con weón porque me imagino que este fue un cliente que te forzó mucho mira digámoslo yo soy joven yo tengo 35 ese fue uno de mis primeros proyectos un lolo un lolo yo estoy encargado yo tengo 37 y me veo más joven que vos weón sí estoy hecho bolso bueno tengo tengo una empresa porque hay que salirse de la construcción insisto weón tengo una señora rubia que son terribles dos hijas rubias que me dicen si querés ir rubia toma y así estoy la comunidad está mandando gif y memes weón del otu de los apu de los simpson ojo ojo esta yo la construí cuando estaba soltero estamos listos a chucha es que me velamos no pero está bueno puta Mario weón no sé que esta coincidencia fue máxima de verdad bacán que haya estado acá justo que han sido con un colega weón estoy hablando de este sacado esa papita que está de verdad que digno de analizarlo y ir más allá de lo que es ese proyecto casi como cuando Max Love quiere hacer un especial de amigote en el cual hablemos del disco prisionero y desmenucemos en profundidad el disco corazones esto sería como eso Max hay que desmenuzarlo uy olvídate olvídate ese edificio es una locura no la cagó y sabes que había antes pero que para otra vez podías traer cortes planos plantas elevaciones para entenderlo más sabes que había antes ahí era un asilo de ancianos eso le pasó por encima te lo demoliste eran dos casas son dos casas juntas no bueno hablamos de arquitectura moderna decimos una pasada por el centro algún edificio emblemático este fin de semana el día del patrimonio así que porfa de verdad si tienen la oportunidad de hacerse el espacio de conocer la Cepal por ejemplo o de ir al edificio algunos que son de libre acceso pasar por afuera por último del edificio para hacer armas que también hablamos vayan a la vía portales que también lo están refaccionando después del terremoto que va a estar ante allá pero ahora la están refaccionando la vía portales también es un proyecto vayan a la a la Torre Tajamar vayan a la vía Frey a la vía olímpica etc estos amigotes live en direct hoy día con un colega aquí en la casa con Mario otro actriz de amigotes también bacán bacán Max Love muchas gracias como siempre nos vemos el jueves a las 5 y media este jueves tengo un invitado DJ3D un scratching master vamos a estar haciendo scratching aquí en vivo y en directo están hablando del premio quien se lo llega la chucha tiro el ganador como siempre después yo por interno tipo 9-10 esa es la hora que yo atento a las redes sociales con hashtag amigote que hashtag amigotes eso que te tiráis el premio también te cuesta ya nos vamos muchas gracias Comunidad Z como siempre un abrazo nos vemos jueves 5 y media amigotes yo estoy tomando CL chico 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 chico